¡Ey! 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 A ver chicas, vamos a bailar chicas Estos pasos, estos pasos Alianza Breña Por acá, por acá ¡Epa! 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 Mi estimado, buenas tardes Compartiendo en este día Con la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo Y el conjunto Alianza Breña La invitación tal vez para todo el público Que puedan asistir y acompañar este bonito conjunto Buenas tardes Agradezco a todos mis amigos De mi barrio, Alianza Breña Agradezco a todos los jóvenes que fuimos en nuestra época Y así, seguimos con nuestros bailas Seguimos disfrutando hasta la fecha Y así quedamos Y invito a toda la población A todos los paisanos de aquí de la Breña Al almuerzo que se va a realizar en estos momentos Y invito a nuestra orquesta Nuestra orquesta siempre Que acompañen todos los ángeles Ángeles de Huancayo A bailar Y esos pasos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! A ver, chicas Por ahí Ahora a bailar ¡Vamos! ¡Y esa guapiada! ¡Vamos! 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 ¡Hup! ¡Hoo! ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Haya, hay! ¡Hey! 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 ¡Vamos! Continuamos con la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo Ricardo Trujillo en el violín Buenas Ricardo Don Teófilo Gamarra Elvin Camargo Alcantamos, alcantamos Feliz y contentos Que la damos y formar la fiesta Buenas Don Edwin De la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo Don Edwin ¿Cómo estás? Compartiendo con el conjunto Alianza Breña En este día ¿No? Nos encontramos con la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo Tal vez la invitación para el público Las palabras comunitarias a todos De luchar a todo el público en general A... Aquí a Labreña Para... Nuestras primicias 2022 Las primicias Huaylas 2022 Podemos apreciar también El pasacalle de otro conjunto En este lugar En este lugar Labreña Huacrapuquio Grandes exponentes del folclor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Epa, epa! ¡Vamos a bailar! ¡Epa! ¡Epa! ¡Adiós! ¡Vamos, Saúl! ¡Origuela! ¡Epa! ¡Adiós! Primicias Guaylars 2022 con la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo del recordado Alejandro Jesús Arnesquito Buenas tardes Juana Cisneros Un saludo para Nelson Jesús, Paulita Jesús Aitlas Un saludo para Nelson Jesús Un saludo para Nelson Jesús Un saludo para Nelson Jesús 3 conjuntos de White Lads En la plaza de la tierra labreña Estamos con la orquesta internacional Ángeles de Huancayo A ver chicos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo la están pasando? Doña, ¿cómo la está pasando? Acá con los Ángeles de Huancayo, acá en la Alianza Reyes Alianza Reyes Toda la familia Toda la familia ¿La familia? La familia Sinche, la familia González La familia Ipanimata La familia Perales La familia Rodillo Todos estamos bailando Y vamos a bailar familia ¿Cómo bailamos? ¡Epa, epa! A ver, esa parejita Esa parejita Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Fuuu! ¡Hoo-hoo-hoo! 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 ¡Hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo-hoo! bien zapateado con guapilla y todo gracias mamita papita bueno Ale vamos Alianza Breña con la orquesta Ángeles de Huancayo del recordado Alejandro Jesús Arnazquito el recordado ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Alianza Breña! ¡Alianza Breña! ¡Vamos muchachos de Alonso! ¡Semple a ver! ¿Qué le parece? ¡Vamos esa barra! ¡Esa barra! ¡Vamos esa barra! ¡Ahí estamos! ¡Con Abelito Limaymanta, Alianza Breña! ¡A toda la vida, fundadores! ¡Abelito! ¡La invitación! ¡Con la mejor orquesta! ¡Con la Jera Internacional Ángeles de Huancayo! ¡De siempre recordado Alejandro Jesús Arnizquito! ¡Buena! ¡Estamos acá en el barrio La Breña! ¡Toda la vida! ¡Gracias! ¡Buena Abelito! ¡Lima y Manta! ¡Y el conjunto Alianza Breña! ¡Por supuesto con la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo! ¡Vamos con las primicias! ¡Vamos con las primeras! ¡Danitza Flores Inga! ¡El saludo correspondiente! ¡Buenas tardes! ¡Compartiendo con el conjunto Alianza Breña! ¡Y la Orquesta Ángeles de Huancayo! ¡Para Daisy Lisbeth Huaranga Parra! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Vamos a compartir el almuerzo con el conjunto Alianza Breña. Bienvenidos, bienvenidos a los familiares, a los simpatizantes de este bonito conjunto y por supuesto al público en general, seguidores de esta prestigiosa orquesta internacional Ángeles de Huancayo del recordado Alejandro Jesús Arnesquito. Bien. Un año más, conmemorando nuestros carnavales, nuestra fiesta ancestral. Cuando aquella vez, no sé, en tiempos inmemorables empezaron nuestros hermanos mayores. Gracias a ellos, nosotros estamos continuando. Gracias, señores Orquesta. Estaba con la palabra, disculpen, pero es necesario continuar esto. En tal sentido, señores, hemos hecho posible, con el apoyo de todos los residentes de Lima, como acá, nuestro querido labreña, Alianza Corazón. En tal sentido, para que esto, perenice, continúe con el tiempo inmemorable, tenemos la oportunidad de juntarnos, unirnos. Creo que nuestro hermano Vides de Maimanta siempre está trabajando en por eso. Gracias a eso, estamos encaminando. También, no es secreto para nadie, a raíz de los problemas que tenemos con una propiedad que donaron nuestros hermanos. Me refiero al señor Moisés Honorato González Jesús. Lamentablemente, eso ya, en una reunión ampliada, vamos a tener que delucidar. Tanto aquí como en Lima. Yo sé que todos no podemos estar al mismo tiempo, en el mismo lugar. Vamos a llevarlo y vamos a concretar esta asociación. A partir de este año, se llama Asociación Folclórica, Cultural y Deportivo Barrio Alianza Abreña. En resumen, Asociación Alianza Abreña. Gracias por entender, porque un solo hombre, o unos cuantos, no podemos hacer mucho. Pero todos, contando, podemos hacer bastante. Creo que tenemos la suficiente capacidad mental, físico y toda esa energía, como estamos demostrando bailando. Así podemos hacerlo cada vez más. Justamente con la organización de nuestro hermano Vides de Maimanta, ya concretamos. A partir del próximo año, el conjunto de Guaylas se va a llamar Asociación Alianza Abreña Fundadores. Ese es el acuerdo que llegamos. Creo que es justo porque una asociación solo no puede caminar tampoco. Justamente trabajamos en tres pilares, que es el sostén para eso. En la cultura, en el deporte y el folclor que nos hermana en estos momentos. Señores, para no cansarle más y para seguir con este ánimo y de seguir celebrando, tenemos una oportunidad más. Cinco olitas. La oportunidad que nos va a dar para continuar para el año 2023. Por favor, vamos a tener que registrarlo a nuestros siguientes padrinos para el siguiente año. Hay diferentes compromisos. La suerte está ahí. Esta es la batería. Para continuar. Muchas gracias. Las palmas, las palmas solidarias. Muchas gracias. Y algún señor alcalde, también tenemos un personaje honorable a nuestro señor alcalde, que es todo Alianza Corazón. Quisiéramos escuchar sus palabras de algunos socios también, alcalde. Por favor, señor alcalde. Bueno, orgulloso de pertenecer a esta familia. Gracias. Bueno, verdad, felicitarte Moisés, felicitar aquí a Vides, felicitar a las personas que anónimamente hacen un trabajo para poder hacer que este día aquí en nuestro escompolar nos podamos traer diversión. Bueno, yo en la mañana, por razones de trabajo, no he podido estar en la reunión. Mil disculpas, pero aquí creo que cabe una cosa muy importante, ¿no? La asociación tiene que garantizar la permanencia, la continuidad de este trabajo que han venido haciendo dos o tres personas. Por lo tanto, yo les pido, para no dilatar mucho el tiempo, yo les pido que mañana nos reunamos a las nueve de la mañana. Y yo invito a todos los socios que participemos en esa reunión, porque no se trata solamente de hacer esta actividad, sino como ya lo han manifestado, tiene un carácter más amplio. Por lo tanto, yo te pido, por intermedio tuyo, Moisés, a todos los socios, para poder reunirnos y el día de mañana sacar unos acuerdos que estoy seguro va a servir para mucho a nuestra asociación. Nada más, y creo que hemos venido a divertirnos y vamos a continuar con la diversión. Efectivamente, señores, para no dilatar más esto, hoy día hemos convocado a una reunión de todos los hermanos residentes de Lima, tanto acá para las nueve de la mañana. Lamentablemente, no hemos cumplido con el coro necesario. Entonces, mañana creo que podemos comprometernos temprano, estar allá. Quisiera escuchar la voz de ustedes, de los que integran realmente al pueblo aliancista, al pueblo de La Breña, con ese corazón grande que también tenemos que pensar en nuestro pueblo. Hay cosas que atender. Muchísimas gracias y procedamos. Sí, en el local comunal de nuestro pueblo, en el segundo nivel, por favor, a las nueve de la mañana. Quisiera, así como estamos ahora, también quiero verlos a todos. Gracias, muchísimas gracias. Bien, se viene el tradicional rompehoya, al parecer, familiares, las palabras, parte de los fundadores de esta prestigiosa organización, asociación Alianza Breña Purita Calidad, con la orquesta Ángeles de Huancayo. La coordinación con la orquesta, ya para dar inicio a esta tradicional costumbre rompehoya. Bien, vamos a pasar con el almuerzo, entonces, familiares. Vamos a compartir el exquisito almuerzo con cada uno de los presentes. Buenas tardes, familia, a lo que nos han preparado esta tarde. El cariño de la directiva del barrio Alianza. Barrio Alianza. Uy, uy, uy. Qué bonito gesto de parte de ustedes, el cariño para cada uno de los asistentes. Vamos a compartir, entonces, por supuesto, también con la orquesta Ángeles de Huancayo. Buenas tardes para ustedes, la familia Oliver Aldama, Paulita Jesús Ailas. Buenas tardes. Para Milton, el saludo cordial. Para la familia Guaranga, Parra, Lores, Inga. Buenas tardes, ya estamos en la parte del almuerzo con cada uno de los presentes. Buen provecho, buen provecho con la orquesta internacional Ángeles de Huancayo. Y, por supuesto, con la asociación Alianza Breña. Buen provecho, familia, volvemos. Buen provecho, familia, volvemos. Buen provecho. Buen provecho, familia, volvemos. ¡Epa! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso, pasos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el bailas! Con la Orquesta Ángeles de Huancayo ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Bravo! ¡Las palmas, las palmas! ¡Qué bonito! Continuamos con la alegría de la Asociación Alianza Breña. Vamos, el siguiente, por favor. Adelante, por favor, para que pueda deleitarnos con sus pasos del Wailers. Buenas tardes con cada uno de ustedes, amigos, familiares. Estamos compartiendo la alegría del conjunto Alianza Breña y la Orquesta Internacional Ángeles de Huancayo. Vamos a bailar los Wailers 2022, primicias de la Orquesta Ángeles de Huancayo. ¡Se viene, se viene el rompehoyas! ¡Epa, epa! ¡Epa, esos pasos! ¡Vamos! 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 Alianza Breña, alianza corazón ¡Ey! 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 ¡Y esos pasos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy! 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 ¿Qué le toca? ¿Y qué dice por ahí? Orquesta, orquesta Para Alejandro Porras Ambrosio, buenas tardes amigo Gracias amigo, compartiendo en esta oportunidad la alegría del conjunto La Asociación Alianza Breña Estamos en el tradicional rompehoya El compromiso y el cariño de parte de cada uno de los integrantes de esta prestigiosa institución En el tradicional rompehoya ¡Vamos, vamos! ¡Con más Weylar! ¡Vamos, vamos! Y esos pasos, esos pasos Vamos, bailando, bailando con ganas Dale, dale Y desayuno, el compromiso por el año que viene Felicidades, felicidades, familia El cariño de parte de los integrantes, los fundadores, socios De la asociación Alianza Breña Purita Calidad De la asociación Alianza Breña Continuamos Vamos a bailar, felicidades Jesús Morales Guerrero Saludos, saludos Ánimos, amigos, que mañana continúa En Guaylas con el conjunto Alianza Breña Lucy Torres Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Vamos, vamos! ¡Y al siguiente! ¡Cerveceada! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo! ¡Cerveceada! ¡Felicidades! ¡Cerveceada! ¡Felicidades! ¡Señora Edith Roma! ¡Roma! ¡Roma! ¡Edith Roma! ¡Naghi, Nantén! ¡La T y la H! ¡H! ¡Escribe lo que sale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Continuamos con el tradicional rompehoyas! ¡Familiares! ¡La alegría! ¡Y el compromiso de cada uno de los socios! ¡Alianza Breña Purita Canidad! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo arriba! Alianza... Alianza Dereña corazón ¡Gracias! 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 ¡Orquesta! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 El cariño correspondiente para Alianza Breña. eh. ah, de nuevo dice si la. ah, de nuevo dice si la paulina. no diga las cosas. bueno, ante todo, muy buenas tardes por todos los presentes. nosotros como amigos de abel y maimanta, estamos presentes hoy día, ¿no? que hubo y maimanta también. gracias abelito por la invitación, estamos quizás a tu persona, hemos llegado a la casita, Estamos presentes los amigos de Viques Tanto Eber, Jonathan Blas, Jorge Laureano, Vicente Romero Y toda la familia que compone San Simón de Viques Está aquí presente en Labriña Sírvanse, vamos a servirnos, vamos a compartir Bravo, bravo, gracias familia, gracias A las amistades, por supuesto Y el cariño para la asociación Alianza Breña Vamos a compartir entonces con cada uno de los presentes El cariño pues de parte de las amistades Gracias 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 Gracias